MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Estamos en vivo desde el estudio C para traerte nuestro ranking MTU Ranking de la semana que siempre votas por el 093 80 80 49 Con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa Aquí en Uruguay el vino es Faisán Un buen amigo en tu mesa El apoyo a AirFM 100.3 y Apache Look la marca al momento Te cuento que hoy, lunes 20 de febrero, es el día del gato Feliz día para todos los gatos, miau miau, saludos para ellos Vamos con la antesala, antesala con Juanjo Romo Borgade y también con Matías Valdés Bienvenidos al ranking Así como nosotros, ponete en modo tropical Que mala suerte, conmigo no quieren verte Porque no le gusta mi pinta No tengo nada pa' ofrecer A tus padres no les gusta mi cadena Pero nena, tú no olvidas esa noche tomando verme Por eso te escapa cuando yo verme Por eso te escapo solo para verme Que mala suerte, conmigo no quieren verte Porque no le gusta mi pinta No tengo nada pa' ofrecer A tus padres no les gusta mi cadena Pero nena, tú no olvidas esa noche tomando verme Por eso te escapa cuando yo verme Por eso te escapa solo para verme Y le gusta mi floreto No lo mal verme Yo no le invito un champú No lo mal verme Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen Terminamos en una Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un champú No le invito un enferme A tus familias no les gustó Pero a ti sí Por eso te robo y si tú piques de traje o de DC De cualquier paisería a la Missy Dale, pégate Tengo ganas de perrearte Como mueve el buri Al ritmo de recate Ella no se separó Y yo no me separé Y es que la calle en la curia Encerrado baila una curia Sale un modo quitana Goceando por la mañana Sale por la noche Y me pegaste al otro día Y la papa era prendida Y todos los maleantes en el baile La miras y un novio no gasta El arma de mentira Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios Y la copa como espejo Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a la diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a la diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Dale bocha suelta Vente pa' acá en la área Sin el equipaje Sin viaje de vuelta Que te voy a llevar una vuelta Bebé solo avisa El sábado conmigo El domingo misa A ver si me garantiza Que te me pega Como pega el visa Quédate Que la noche Sin ti duele Tengo la mente La pose Y todo lo que mido Que ya no quiero nada Que no sea contigo mami Quédate Tengo la mente La pose Y todo lo que mido Que ya no quiero nada Que no sea contigo mami Quédate Que la noche Sin ti duele Ponete en modo tropical Así como nosotros Ponete en modo tropical En modo tropical En modo tropical Despierto en la mañana Y a mi lado Ya no estabas Mis demonios Me preguntan ¿Qué hice mal? Tanto te esperaba Al lado izquierdo De mi cama Y de repente Todo parece el final Hasta que te vi Y bajar por la escalera Y vas usando mi Tremera Se me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo el rumbo Solo contigo Quiero caminar Se me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Yo te aseguro Que no pierdo el rumbo Solo contigo Quiero caminar Hasta que mis pies Ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas Que el pasado me dejó Te mordiste el labio En el momento indicado Y desde entonces Yo me muero Por tu amor Hasta que te vi Bajar por la escalera Y vas usando Mi Tremera Se me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo el rumbo Solo contigo Quiero caminar Se me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo el rumbo Solo contigo Solo contigo Quiero caminar Hasta que mis pies Ya no puedan andar Se me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo el rumbo Solo contigo Quiero caminar Así como nosotros Con este Bajo tropical Bajo tropical Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo el rumbo Solo contigo Quiero caminar Hasta que mis pies Ya no Puedan andar Pasaba en la antesala Juanjo Morgade Haciendo Fernet Quédate Y también pasaba Matías Valdés Con la conga Haciendo latidos Ahora Número 10 Pal Bailador No se va Puesto 10 Puesto 10 Puesto 10 Número 10 10 Puesto 10 Puesto 10 Puesto 10 Aunque me duela ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Muestro 10 Puesto 10 Puesto 10 Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de la doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Puesto 10 Puesto 10 Puesto 10 Puesto 10 Puesto 10 Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaron que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Así como nosotros Ponete en modo tropical Modo tropical Ya no se me siguen Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de la doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Lo fugitivo Del sabor Quédate otra vez Pasaba en el 10 para el bailador Haciendo no se va Y ahora El número 9 Los Negroni y Martín Quiroga Voy a castigarte Puesto 9 Puesto 9 Puesto 9 Número 9 Número 9 Puesto 9 Así como nosotros Ponete en modo tropical Ponotropical 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 Siempre pa' que vaya usted Martín Quiroga ya sabe Castígame Dice Prepárate que voy a castigarte Voy a darte Por cualquier parte Prepárate que voy a castigarte Ya está chucho Voy a darte A que tú no lo haces como yo A que no A que no Demuéstrame todo lo que tú daste Listo 9 Mentiroso Venga la payasá Tú hablas mucho Pero no haces nada Yo soy bien plenero Desde que nací Y cantando plena Me voy a morir Y si tú quieres guerra Ven búscame a mí Pa' que veas como te mato Con carita de yo no fui ni ahí Prepárate que voy a castigarte Voy a darte Por cualquier parte Prepárate que voy a castigarte Ya está chucho Voy a darte A que tú no lo haces como yo A que no A que no Demuéstrame todo lo que tú daste Listo 9 Mentiroso Venga la payasá Tú hablas mucho Pero no haces nada Yo no soy bocón Y vengo aquí cantando Que fue lo que yo soñaba Desde que estaba gateando Si no te gusta mi swing Y te molesta mi suerte Prepárate pa' correr Porque esto viene caliente Pariente Prepárate que voy a castigarte Y cantarte a mí Me sobra la garganta La tengo pa' castigarte Prepárate que voy a castigarte Que ahora tú vas a saber De dónde son los cantantes Prepárate que voy a castigarte Y tú llegaste Pero no clasificaste ¡Puesto 9! ¡Levantalo! A ver bocón Dime quién te lo contó Dímelo Dime quién te ha dicho eso Que tú eres mejor que yo Que en la calle mando yo A ver bocón Dime quién te lo contó Dime quién te ha dicho eso Que tú eres mejor que yo Que eso se llama inteligencia Quiro ¡Porribli pa' la prensa! ¡Puesto 9! ¡9! ¡Nueve! Los Negroni Martín Quiroga Voy a castigarte Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apache Look Apache Look Si tú quieres vestirte bien Venite Apache Look Apache Look Apache Look En Apache Look Encontrás todo lo que buscas Agraciada 29.53 Apache Look Un flechazo al corazón Ahora vestirse bien Se llama Apache Look Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia Comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical Nos vamos Como siempre con el oficio de Faisán Un buen amigo en tu mesa Aire FM 100.3 Y Apache Look La marca momento Estrenando nuevo estudio Acá en Haza Music Que se viene con todo Te cuento el chiste malo del día Antes de irnos Bueno Doctor Estoy preocupado por el futuro ¿Desde cuándo le pasa eso? Desde la semana que viene Chao Hasta la próxima MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana 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 Más solicitados de la semana